Muy buenas a todos, aquí empezamos, madre mía, aquí suñaco, tengo que irme despertaba, eh Bueno, 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 está esperando a ver que se despertase, macho, solo así, por la locura de las cosas Y no se despertaba, ya hay 17 segundos esperando y he dicho, bueno, vamos a empezar ya Volvemos aquí de nuevo, estamos al lunes, concretamente el lunes, justo antes de la carrera terrestre Que claro, para la carrera terrestre nos vendría bien un pequeño caballo que no tenemos, pero no pasa nada Bueno, tenemos 7000 de dinero, cosa que no está nada mal Y vamos a ir completando algunas misiones que tenemos en mente y construcciones que tenemos varias para hacer He estado farmeando un poquito, haciendo cosas, veis que tengo aquí zumo de hierbas, vidio, barras de cobre, barras, 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 cosas, 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 cosas por todos lados Mira, esto me lo ha completado, lo recogemos, no sé, voy poniendo cosas al azar Veis que ya tengo 60, 13, 14, 16, voy poniendo cosas al azar Poquito a poco, necesitamos moco, vale, hay que conseguir moco de donde sea Bueno, eso de momento lo vamos a dejar aquí, esta fibra que he estado haciendo unas cuantas, ya tengo 18 A ver, voy poquito a poco, viendo a ver que tenemos y que puedo ir construyendo Y voy más o menos intentando tener la cosa un poquito controlada, vale, vamos a quitar todo esto de aquí Le vamos a dar un buen guardadito, lo que viene a ser en nuestro almacén Y vamos a empezar porque tenemos muchísimas cosas que hacer Ojo Acá, están viendo aquí las povidas, ¿no? La alta prensadora, vale, 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 tenemos un correito nuevo incluso Perfecto, sí, vamos a empezar un lunes Mañanero total a tope Vale, tricamos esto Damos aquí un guardadito a tope He estado oyendo a lo que es el sábado y el domingo del juego Eh... esto me daba... vida Vale, he estado oyendo a lo que viene a ser... Ah, por cierto, he colocado más o menos bastante decente las cosas, eh Están todos los cofres más o menos colocados No me cabía todo en todos, así que he ido poniendo un poquito ahí la cosa Por ejemplo, esto de piedra me lo voy a llevar, que siempre se colocan aquí Y como tenemos 999 me voy a llevar esto a venderlos Que, claro, si me dan uno por cada dos de piedra Me saco 400 del tirón Y la reina lo mismo, me saco la mitad, 200 Pero ya vamos aumentando ahí la pasta, ¿no? Poquito a poco Esto es para vender, esto es para vender, esto es para vender La caña, el zumo y esto ¿El zumo cuánto se vende? A 25, por cierto, me he fijado Que de hecho lo vamos a hacer Las ollas se venden a 100 Así que, arreando una olla para vender Bueno, tengo 4 motorcillos, 19 chips Ahí me han dado dando cosas Me han estado dando cosas Y ahí hemos ido Si quieras que no, pues... Según me han dado, he ido Y esto lo voy a poner... Tal que aquí, por ejemplo ¿No? En los ingredientes Porque no me cabe en otro lado, ¿no? Ah, sí, pero mirad, mirad, aquí un hueco Mirad, aquí un hueco Me he estado comiendo las manzanas Mientras iba a la mina A la mina a picar Porque me daban... Me daban energía Y por cierto He estado leyendo tranquilamente Estos huevos de insecto Y pone que... Sale de los escalabajos Los peces lo adoran Esta es la comida para peces ¿Vale? Que se consigue farmeando bichos Sin más Así que vamos a salir de esta... Ruidal, fernal ¡Ay! Bueno, bueno, bueno Otra cosita ¡Ah! Claro que no había visto Voy a coger esto Voy a coger esta pluma ¿A qué estoy acariciando? No quiero la pluma ¡Ay! ¡No! ¡El huevo! ¡No! ¡La pluma! ¡Ah! Que coge las dos cosas a la vez Vaya por Dios Cuatro globos Cuatro plumas Es que... Me han crecido las gallinas Como veis Y lo que quería ver era Si Dejando el huevo un tiempo Se hace pollito Así que a partir de ahora Estamos a lunes Vamos a ver si pone ahí un huevo Con un poquito de suerte Y vamos a ver si nos crece ¿Vale? Los patos aún no han crecido Otra cosa que me he estado fijando Es en que En los puntos de crecimiento ¿No? Según la comida que le pongas Pues crece más o crece menos ¿No? Por ejemplo Le he quitado la fibra vegetal Porque crece con 15 El trigo he dicho que bueno Que se coman Lo que quieran Tenemos un poquito de miel Y tenemos las frutas Que le da 19 de crecimiento Así que a tope con las frutas Vale Quiero hacer un montón de cosas No sé muy bien por dónde empezar Así que vamos a empezar por donde siempre Leemos el correo Cogemos misión Y a partir de ahí continuamos Del ayuntamiento La carrera de nuestra anual Deportes se celebrará este viernes y sábado Si te interesa participar Prepárate con la atelación Y fíjate en el evento Me imagino que necesitaremos un caballo Así que estoy por alquilar ¿Qué pasa, Emi? ¿Cómo te va la vida? Puntito a puntito Ganaremos algo No sé qué Pero algo Otra cosa Vale Vamos a Vamos Bueno, sí Vamos a coger el Vamos a coger el encargo Y vamos a ver si solucionamos un poco Los problemas que tenemos ahora mismo en Portia ¿Vale? Porque está la cosa Complicadita Complicadita Tenemos muchos encargos Muchas cosas que hacer ¿Cómo vamos? Porque nos quedan dos semanas 2.600 Y si os digo que A lo mejor somos capaces de alcanzarle Uff No sé, no sé A lo mejor somos capaces de alcanzarle Ya veremos, ya veremos Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Uh, un encargo del gremio El cuerpo simple Y nos damos dos placas de cobre Y da 30 Ya, claro En fin Sigamos a las cosas que importan 89 Necesito dos bufandas Son factibles No ha explicado de qué tipo Así que 3 de madera férrea No me agrada dárselas Pero Pero se podría ser También factible Y un bolso pequeño No sé si somos capaces De hacer un bolso pequeño Porque esta es la que más nos da ¿No? 89 8 827 Vale, esta es la que más oro nos da Y este es el que más experiencia nos da Este lo tenemos claro Y punto de reputación Que lo necesitamos Para ganar al otro Y nos da más oro Así que este nos interesa de momento Vale Un bolso pequeño Vamos a echar un vistacillo al bolso pequeñito A ver cómo hacemos estas cosas Catálogo Vamos a buscar equipamientos Un bolso pequeño Vale Podríamos fabricarlo Así que vamos a ir a mirar Si podemos fabricarlo Pero no vamos a dar el paseo en balde Porque vamos a coger 10 Bayas fruta No sé qué me acuerdo Cómo se llama Para dárselos al médico Y que pueda hacer Una medicina Para que a toda esta gente No le duela el estómago Por lo menos al beber agua Vamos a empezar a preocuparnos Un poquito por los ciudadanos Vale Así que lo primero de todo Vamos a ver Lo que es el bolso Lo mismo es aquí el bolso Bolso pequeño Cuero de calidad 5 Vale Vamos a coger la madera férrea Porque va a ser más rápido De hecho porque te vas a ir Se creó Y aparte de ahí seguimos Vale, vamos a ver Porque ahora no tengo Muy bien controlado aquí Me parece que era 3 3, 2 3, 2 Me parece que era 3 Pero bueno Nos quedamos con 8 Y estamos ahí Y de madera férrea Necesitamos 5 Para arreglar el ascensor Vale Pues vamos a ir organizando Espérate Nos vamos a ir organizando Va Entonces ahora necesito Otros 5 Eso es Este es para arreglar el ascensor Vale ¿Qué más? Madera dura Por 10 Vamos a irnos para el otro lado Ay, aquí Madera dura Y es por aquí Lo tenemos para el ascensor Y lo último es Barra de acero dulce Que es por 6 Vale Por 6 Vale, tengo que hacerlo aquí 6 Ok Vale Tenemos esto por otro lado Vale Esto lo guardamos Perfecto La cajita Donde la tenemos Es que si le doy a guardar todo ahora Voy a flipar Así que quiero con tinto Y con caldo Y los huevitos Los huevitos ¿A cuánto se venden? A dos cada uno Vale No está mal No está mal Vamos bien Bueno Vale Ya tengo Todo lo Perfecto Para que no se No sabía No me salían Las palabrosas Ya tenemos para arreglar El puente elevadizo Este El ascensor Llamémosle ascensor Ahora necesito 10 de estas Creo que eran 10 Pero bueno Más vale Que sobre Esta es para el médico Ok Ok Vale Y ahora con las mismas Nos vamos a hacer La misión diaria La cogemos La entregamos Hablamos con el doctor Le damos para que haga la medicina Y nos volveremos Para ver Que podemos construir Porque tengo la lámpara de Gus Aquí en el inventario Que el Gus este Me tiene hasta los Aprovechando que entramos aquí A buscar a Gus Porque este era Gus ¿Qué sucede? A ver Dios No puedo darle Su lámpara Por favor Quiero darle su lámpara No quiero tu lámpara Gus ¿Quieres que te dé una paliza? Por Dios Gus Tío Llévate tu lámpara Te la voy a vender Cuidado Casi me golpeas ¡Que te lleves tu lámpara! No quieres su lámpara Bueno Tienda construcción No me interesa ahora Lo que sí me interesa Es el catálogo Porque también quiero ampliar A las vaquitas Sí amigos Quiero tener una cuadra Y para construir la cuadra Necesitamos Madera férrea Que vamos a entregar Con lo cual tengo que fabricar más Y tuberías de bronce Vale O sea que lo mismo Para el capítulo de hoy No nos da Pero para el siguiente Seguro Madera férrea Y tubería de bronce Acordaos vosotros Que a mí se mira la olla La necesitamos ¿Qué más podemos hacer? Un establo El establo Podríamos hacerlo ya También te lo digo Y a partir de ahí Por ejemplo La casa Madera dura Podemos Barras de bronce ¿Vale? Ah mira Nos desbloquearía el matrimonio Ojito hay Que nos podemos casar ¡Loco! ¡Loco! ¿Qué es esto? Bueno me sube un montón de cosas Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Y la mesa de asambleje ¿Cómo te mejoramos? Todos 5.000 Precios tantas 5.000 Ok Pues de momento Lo dejamos ahí Así que Ya echamos un vistacito Ya sabemos que podemos hacer O la cuadra O lo otro Pero necesito más madera férrea Necesito más tubos Necesito más cosas Vale Ya se me ha olvidado Todo lo que necesitaba No pasa nada Soy así Porque el mundo me ha hecho así Vale Vamos a ver Vámonos A ir al doctor Y vamos a atajar por aquí Vamos a atajar por aquí Para ver al doctor Sí Hop Ahí estamos Hop Hop Chavales A misa Vamos ruso Tira para misa Bueno Vamos a casa No pasa nada La vida es así A ver si uno por aquí Que pasarlo Esto por aquí Esto por aquí Esto por allá Y el doctor Vale Pues vamos a darle para su medicina Y nos lo quitamos del medio Al señor doctor Del alma querido Philips Hora de trabajar Muy bien Interactuar Interactuar Acupuntura Era para Para restaurar todas las habilidades Que de momento no nos interesa Y la clínica que nos vende Que toso De estos tenemos Que es con lo que estamos haciendo El zumo La mezcla de hierbas Y el ungüento simple Que a día de hoy No nos interesa Doctor Su Un puntito extra Esa es la buena Poco a poco iremos Cogiendo una relación Amplia y sincera ¿Te quieres casar conmigo? Un doctor de la familia Nunca viene mal ¿No? Bueno Continuemos Vale La cosa es la siguiente Hemos entregado En la siguiente Y me paraba a pensar Que es lo siguiente No te creas Está la cosa chunga Vale Vamos a comprender Otra recetita A ver si Nos la deja aprender Hasta que encontremos Lo del pescado Para poder hacer Adagua Su pescadito Pasadillango Zips Carne, carne O arroz Tengo un mogollón De carne Así que dame Otra receta De carne Costillas asadas Deliciosas Ok Vale Si te pido más ¿Sí? ¿Me das más? No, no me das más Vale Por cierto, por cierto Ya que estamos aquí Dame Eso, bandido Eso es Lo tienes Lo sabes Bueno Más cosillas Más cosillas ¿Hay alguna misión Que alguien me pida Así porque sí? No, no Tenemos La zona de Construir Del agua Tenemos las decoraciones Que necesito Pimentos A esta ruina Tengo que volver Y podría hacer Una parada Así más rápido Y el ascensor Vale Pues vamos a irnos Al ascensor Del tirón Sí Y hay que Farmear Moquitos Hay que Farmear Moquitos Y Bueno Me voy a dejar La estamina Para farmear Moquitos Aunque esto Un poquito Un poquito De madera Así rápida Nunca nos viene mal También os lo digo Porque claro Ando canino Y ahora quiero Últimamente voy cogiendo Las plantitas Porque seguramente Llegará un momento En que me pedirán Cosas de plantas Y claro No puedo ir por la vida Sin plantas Si no Tú ¿Qué me dabas? La piel y la carne Vale No me dabas Moquitos No A ver Los escalabajos Estos Cabe la posibilidad De que me den ¿Cómo se dice esto? La comida Para los peces Vamos 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 Moquitos Me dais mocos Os vais a pillar Vale Estos me dan moquitos Perfecto Pues de vez en cuando Me vendré A visitar Las señoras mariquitas Dame moquetes Dame moquetes Las caquitas Siempre vienen bien Y estos es que creo Que alguna vez Si me han dado mocos ¿No? O es impresión mía Puebas y carne No Las puas también Se necesitaban para Para hacer distintos collares Y cosas así Vamos a saludar A suñoroso Que la verdad Es que casi nunca Hablo con él Pobrecillo Au Au Si te entiendo Crack Bueno Hay que subir Para arriba Que me disperso Mucho Vale Vamos a subir Para arriba Para el ascensor Vamos a darle Un pequeño Repasito Lo vamos A reparar Oye Tengo que hacer Paradas Pero Por todos lados Paradas Por todos lados Vale Me iba a atanar Un poquito de árbol Pero me lo voy a dejar La estamina Para arriba No sabemos Que nos vamos a encontrar Primero quitamos esto Y ahora Arreglamos esto Vale Perfecto Tenemos ya Esto arreglado Pero necesitamos Hacer un mecanismo Para que suba Y que baje Así que Visto lo visto Nos vamos a llevar Toda esta madera Del tirón Y volvamos a casa Y vamos a ver Que nos pide El mecanismo Para poder construir Y poder subir arriba Y seguramente Podemos cruzar Al otro lado Que he visto cangrejos A ver que es lo que nos dan Los cangrejos Vámonos Vámonos Ahora si tuviese Una parada de iría Allá al lado Pero claro Si vamos Con la parada de iría No puedo ir utilizando Las plantas Es que en la vida Todo no se puede Vale Lo tenemos Lo tenemos Vale Y por cierto No se me olvida Tengo pendiente El volver A por el boss ese Que nos dio una paliza Que ya hemos subido De nivel Así que Ojo mariquita Mariquita igual a Moco Igual a No puedo remediarlo Tengo que darle duro Uf Como le doy Es que como es Enchufo Uy Me ha dado huevos También Vale 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 Las mariquitas Forever Hay que darle a las mariquitas Lo que no está escrito Vamos a ir cogiendo Unas rápidas Vale Y volvemos a casa Tengo que recordar Que planta necesitaba Para poder Poner la trampa De esta De animales Es que sé que había Una que no teníamos Y otra que sí Pero bueno Poco a poco Poco a poco Con calma Vale Pongamos esto Por aquí Ahí para poner Ahí en el cacharrillo Este A ver si me lo traigo Y lo miramos Y lo recordamos Todos Esto por aquí Esto por aquí Vale Y así Ahora puedo Puedo rellenar Vale Tengo que mantener Las lechugas Quieto Crack Vale Tengo que ponerle Fertilizante Que por cierto Necesitaba los mocos Para hacer Fertilizante Por eso Los necesitaba Casi que urgentemente Vale Vamos Vamos a cancelar Lo que falta Vamos a poner A hacer Fertilizante Solo tres Ah Porque me faltan Los mocos Vale Necesitamos mocos Hay que pamear mocos Como si no hubiese un mañana Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es Uff Y va colocando el inventario Pero claro No he vendido Lo que tenía que vender Que de estas cosas de aquí Pero yo creo que Igualmente puedo Ordenarlo todo Que la tierra y la arena Tampoco lo hemos vendido Sé donde encontrarla O Eso creo Vale Ya tengo una bufanda azul Si me dejaran hacer Otro encargo Que por cierto Hablamos de encargo Que no le hemos cogido ¡Hola! ¡Hola! Que se nos olvida Del encargo Y he colocado La madera férrea Bueno Tengo la bufanda Si podemos hacer El de la bufanda Rápido 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 ¡Hola! Que casi se me olvida Coger el encargo Uff Uff Pero bueno Ah no Este era un bolso pequeño Genial de la bufanda Tres tablas Dos bufandas ¡Buah! Venga Tengamos este Menos mal Vale Lo podemos entregar mañana No pasa nada Uff Por los pelos ¿Eh? Por los pelos Uff 15 minutillos Creo que viene a ser 15 segundos Por los pelos Hemos cogido la misión diaria Madre mía Que casi la chaco Bueno Entonces Vamos a irnos para la casa Vamos a acariciar A los animalillos Vamos a A ver que seguimos construyendo Esto lo llevo Esto hemos dicho Que estaba bien Este hay que meterle Un poquito más Vamos a aplicar esto Lo ponemos por esto Esto del fertilizante Ha sido un fracaso Yo no sé si para las pequeñas Es que no No da Y para las grandes Si o que No se le da mil vueltas Le echo de todo Y nada Ojo No me da tiempo A acariciarlas Que se me van Hiciendo tristonas Bueno Creo que las hemos acariciado Justo antes ¿No? ¿Y tú por qué no te metes dentro? Crack Vale Hay 4 de 8 La comida Está a tope Vale Vamos a quitarle el trigo Le vamos a poner esto Y no nos complicamos la vida Venga Añadimos Ahí estamos Ahí estamos Vale Lo de vender Entonces lo vamos a tener que dejar Ya para mañana Porque se nos ha hecho de noche El fertilizante Ya está a tope Uff Es que rapidísimo El fertilizante Una cosa ¿Es una cosa? Vale Y lo ponemos por ahí Esto me lo quedo Y esto te pongo por ahí Y la bufanda Yo no sé si de bufanda Tengo ya alguna A ver No parece No parece No me ha parecido Que no hubiese bufanda Ya tengo 7 de comida Para alimentar peces Pero los iremos guardando De momento Vale Entonces Vayamos con el tema De las construcciones Ahora que se ha hecho de noche Que por cierto También quería hacer Bueno sé que quería hacer Tantas cosas Pero no nos da la vida Vale Tenemos aquí Muchos frentes abiertos Uno es El de las construcciones de agua Que es este Y este Me parece que era El motor de agua Eso por un lado Luego teníamos La imprenta por otro Pero ya que hemos empezado Vean Control de ascensor Vale Es fácil Sencillo Así que vamos a hacerlo Rápidamente Barra de hierro Por 6 Bueno Barra de hierro Motor industrial Y pequeño chip Barra de hierro Empecemos por aquí Barra de hierro Lo que no he mirado es ¿Cuántas son? Parece que eran 6 Me la juego Pa Vale Ahora vamos A los motorcillos Y a los chips Motor industrial ¿Qué era? Motor industrial O mini motor Motor industrial Y dos chips de silicio Motor industrial ¿Dónde deja el otro? Aquí Aquí está La zona de Te lo vendo Y esta Esta también La voy a vender Bueno La bufanda la voy a dejar He visto que me lo ponen En encargos Mira Ahí te vas Y dos chips De silicio Esto Esto me va a doler Porque los chips Estos son complicados De conseguir Así que Esto va a ser doloroso Pero bueno Vale A ver Ponemos un chip Ponemos el motor Ponemos todo Y ya lo tenemos Listo Vale Ya tenemos el primero Entonces Ahora Me gustaría hacer Más hornos Para que la producción Sea mucho más ventajosa Para mí Pero bueno De momento Ahí vamos Motor de agua La imprenta Que requiere Vale De la imprenta Ya hice Ya hice la segunda Bolea Que teníamos Por ahí Tenemos un motor Industrial Vamos a hacer Vamos a hacer Aquí la imprenta Barra de acero Al Al manganeso Pues de estas No tengo hechas Pues vamos a empezar bien Al manganeso Precisamente No tengo hechas No te voy a engañar Tengo para hacer 50 Pero es que no tengo Ninguna hecha Por eso necesito Los otros hornos Vale Pues vamos a hacer Lo vamos a quitar Vamos a hacer Otro horno Hacemos otro horno O nos tiramos Que requiere Por ejemplo El motor de agua Placas de acero Rodamientos Piezas viejas Aleación de estaño Para hacer el rodamiento Que tampoco tengo Así que si Nos vamos a ir a por el horno Me va a ser 4 circuitos simples Tengo 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 Vale Vamos a ir ampliando También un poquito Entonces Vale Horlo no industrial Ok Entonces Núcleo industrial Que eso si que tendremos Que hacerlo Porque creo que no hice más A ver Si Debería poder Cambiar esto A si lo tienes en el inventario Poder ponerlo directamente Te ahorraría Mogollón De tiempo El buscarlo Y yo porque me he ido Hasta aquí a buscarlo Eso si que no lo he entendido Me dejé una caja aquí Precisamente Para poder buscarlo aquí Y ya no se ni que busco Se me va la olla Núcleos industriales Si porque iba a fabricarlos Vale Me disperso tanto Que ni me centro Núcleos industriales Núcleos industriales Vale Vale Pues para hacerlos Me da Perfecto Listo Venga Los tenemos Los tenemos Y los ponemos Vale Entonces Placa de acero 5 Placa de acero Esto es de bronce De cobre ¿Dónde está La gris El macho Estos son los cristales ¿No tengo placas de acero? Placas de acero No tengo Efectivamente Vale Pues vamos a dejar Haciéndose 5 placas de acero Por ejemplo Estos de hierro Los vamos a cancelar Y aquí no se hace Aleación de estaño Necesitamos 8 ¿Verdad? Vamos a poner 10 de momento Vale Eh A ver Vamos a rellenar Esto de madera Para que vaya Acabando Hace los encargos Vale Y ahora nos venimos Aquí Aquí sí Placas de acero Venga Pues hazte Gasta barra dulce Hazte 5 va De momento 5 A ver Hacia completada Repostamos Hazte Calvón vegetal Y necesito Madera Y la madera Hay que cogerla Sin más ¿No? Tablón de madera Para hacer el carbón vegetal Necesitamos madera Ok Vale Pues tenemos que trincar Muchísima madera Estoy Y Me falta Me falta Baterial Por todos lados Bueno Puedo hacer 25 Mientras ¿No? Espera Vamos a hacer Necesito tantas cosas Plomo y plomo Para ambas cosas Barra de plomo Vale Sí Definitivamente Vamos a hacer Unas pequeñas Más de dulce Porque no Vamos a necesitar Para hacer más hornos Vale Pues más o menos Lo tenemos todo organizado A expensas de Algunos materiales Vale Pues vamos a irnos a dormir Vamos a dejar que pase la noche Bueno Vamos a aprovechar primero Vamos a trincar madera Porque claro Necesito Madera por todos lados Voy a cortar los árboles Estos grandes de aquí Para que me den Bastante madera Mañana por la mañana Cogemos encargo Espero que no se me olvide Vendemos las cosas Así me las puedo quitar Del inventario Ganamos pasta Construimos El Lo de las vacas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Ponemos lo del ascensor Y a partir de ahí Ya vemos Más o menos Estipulado así Ahora voy a hacer Lo que me dé la gana O sea que no pasa nada Se me irá la olla Pensaré en 20 cosas Y diré Ah pues voy a hacer Ah y esto Ah y necesito esto Y se me olvidará Las tres anteriores Y listo No pasa nada Y así es mi vida Un caos absoluto Y sobrevivo Bueno Vamos a ver Venga Hemos trincado eso por ahí Que tampoco quiero Que me tengáis aquí Viendo El talamiento Perfecto Y este Y este No puedo evitarlo No puedo evitarlo Gana ídolo Y la plantita Y la plantita ¿Veis? Es que esto es un vicio ¿Sabes? Empiezas y dices No puedo parer A dormir A dormir Dejamos aquí Que se sigan haciendo sus cosas Es la costumbre De la puerta Y el Gus este Le vamos a vender Le vamos a vender Lo que viene a ser Su lamparita Se la vamos a vender Porque no la quiere No me la coge Y me estorba Me estorba en el inventario Así que la vamos a vender Muy bien Wake up Arriba Vamos Que bien Que divertido Nos vamos No quiero ni mirar la granja Bueno si Voy a saludar a los animales Para que me sigan creciendo No quiero tocar los huevos Ojo Que han crecido los patos Loco Super happy Una gallinita No quiero acercarme Quiero coger la caca Eso si Porque mantener limpio El recinto Es bueno para ellos Vale Perfecto Eso Es que Esto Ni lo toco ¿Estáis contentos? Venga Pues luego vuelvo Si me da tiempo Vale Vamos a coger el encargo Bueno Y tenemos que entregar El de la madera férrea ¿No? ¿A qué le he guardado? Vale Tenemos que coger La madera férrea ¿Ves? Me he acordado Me he acordado Me he acordado Qué contento estoy Eh Paolo 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 Serán tres de madera férrea No sé ¿Dónde está la madera férrea? No sé que eran tres Y para la madera férrea ¿Qué necesito? Aquí se podía Se pudiera en el Tocho Madera férrea Los mocos Vale 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 Ya sabía yo Los mocos Que eran Para cosas importantes Necesito farmear Muchos Bueno Un poco a poco Uy Soñaba hace mucho Que nos saludamos ¿Qué pasa? ¿Cómo te va la vida? Eh A mí bien A mí bien Al negro Vamos a ver Vamos a ver Primero el gremio Que bien el higgis corriendo Tú Que bien el higgis Ah no Espera Primero el gremio No Porque tenemos que Entregar La misión Tenemos que entregar En la misión Vale En la plaza Pues para la plaza Y ya que estás aquí Dillango Enséñame la receta Y así no se me olvida Pez gato Pez gato Pez gato Pez gato Vaya de marisco Vaya por Dios Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si nos centramos Quiero hacer tantas cosas A ver ¿Dónde? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Entregar 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 La misión ¿Para ti Pau? No ¿Se está yendo? ¿Se está alejando de mí? ¿Ha cogido un atajo? Míralo 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 ¿Cómo se esconde? Toma Anda No te escondas Te las voy a dar igual Las quieras o nada Ahí tenemos Un bikini colorido Me ha dado ¿Perdona? ¿What? Que lo de marido Aún no lo tengo desbloqueado ¿Eh? Me ha dado un bikini colorido Pero bueno Se lo regalaremos A Emily Ojo me lo pongo No lo sé Tengo dudas A ver B, B, D, 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 D O sea Este será una patraña Dos hojas de cobre Dos almohadas Hola 91, 558 3 de vídeo endurecido Ese está complicado Y dos lámparas de mesa Uf, este me da mucho oro Por las lámparas de mesa Me da menos reputación Pero Es que la almohada ¿Dónde se hace la almohada? Manual Catálogo Busca tu almohada En Portia Tenemos las mejores almohadas Que vete tú a saber Dónde está eso de la almohada Vale, aquí no Fabricación En serio Estoy flipando ¿Una almohada, tío? Almohada Mesa trabajo de nivel dos El caso es que podemos hacerla Que no se me vaya la olla, eh Hay que volver a Por la misión Es una almohada, creo Me ha parecido que solo una almohada No se me ha ido la olla Ojo, ojo Vale, no tocamos No tocamos Uf, ¿cómo se ponen, eh? He tocado el agua Y me ha bajado la vida echando leches ¿Y por qué no me voy a ir a la izquierda? No lo sé Falta costumbre Vale, almohada Almohada Yo te quiero a ti ¿A ti no? ¿Esta es la almohada? ¿Esta es la almohada? Vale Pues fabricamos almohada Del tirón Nos volvemos Más mía, está eso a tope, eh ¡Oye! ¡Oye! ¡Emily, Emily! Tengo un regalo para ti No te lo vas a creer Te he comprado un sujetador Perfecto Relación más uno Pues menudo de mierda Si no se lo vendo Anda que me da más cinco Más seis No sé ¿Y tú qué pasa con tu vida, colega? Ya, ¿todavía tienes piojos o todavía no? Venga, nos vamos Vale, vamos a coger la misión Vamos a aprovechar que viene todo el mundo a comprar a la plaza Y vamos a trincar la parte que tenemos que trincar Vale, pone dos almohadas Lo estoy viendo ya Dos almohadas Es que lo acabo de ver Dos almohadas Quiero dos almohadas ¿Por qué soy tan tenutrio Y cojo solo una almohada? Presley, cuéntamelo tú ¿Por qué cojo solo una almohada? Ya sabía yo que me ibas a contar lo mismo de siempre Pues haremos otra almohada Más vale que zozobre Que no que fa falde Bien, dicho lo cualo Vamos a hacer una almohada Vamos a hacer una almohada Vamos a hacer una almohada La vamos a entregar Se me ha olvidado vender Jovencito ¿Qué de cosas tengo que aprender? Menos mal que por lo menos está aquí Toma crack Dos almohadas Campeón Pa' que compartas Vamos a... ¿Puedo vender aquí? No creo, ¿no? Oye, por cierto Es que los chiles de silicio Están complicados, ¿eh? Todo esto es que necesito los grandes, tío A ver si me aprende ya Lo de los estos grandes Porque me está dando Todas las sífilis Bueno, vamos a ver Vamos a vender No sé cuántas veces habré dicho Bueno, vamos a ver Es lo que A ti, ha tocado Te lo vendo Farola Con tubería de bronce Cable de vidrio Se usa el botón derecho Para mejorar la mano Vamos a comprar una farola Vamos a aprender a hacer una farola Así somos nosotros Mesa de juegos Muy rico, muy fresquito ¡Uy! Lo que de cosas tienes tú ¡Guau, pero es que... No te columpies, ¿eh? Con los precios Cama de hospital Reloj de arena de cristal Estatuto de cristal Que no te me columpies con los precios, ¿eh? Por cierto Te voy a vender cosas Te vendo esto Te vendo todo esto Doscientos treinta ¿Por qué no? Ah, porque son dos Y es una unidad Muy bien Muy fresquito Muy muy realito Le vendemos la piedra Mira, está más dos Con lo cual la vamos a vender Hasta más cara Perfecto Vale, buf Estamos vendiendo al alza Hoy, ¿eh? Esto es increíble ¿Tengo que vender algo más? Creo que no O sea que podemos Ordenar esto No, no, no Esto es lo que quiero No subas aquí No flipes Ah, sí Mira, te voy a vender esto A la luz Hijo Para que espabiles otro día Qué asco Maldita lámpara Bueno, vale Visto Tenemos Correcto Correctísimo Nos vamos Vale Muy bien Una cosa más hecha Y si salgo por abajo Mejor Si salgo por aquí Mejor Porque Porque la cosa va bien No fabrique Higgins Que vamos a adelantarte Pringao Vamos a dar lo que no estamos Por cierto Quiero coger manzana Necesito coger manzana Para Poder hacer Mis manzanitas Incluso puedo hacer zumo de manzana Que también me da energía La manzana cortada en trocitos Tarda mucho más en hacerse Pero me da Un 10% de energía instantánea El zumo de navaje De naranja a su vez Lo que hace es subirme Lo progresivamente Me hace un más X ¿Tiene manzana? Sí Me dice A lo mejor Te subo un 0,2 Por cada segundo O algo así O te subo un 2% O una movida de esas Así que tenemos manzanitas ¿No? ¿Estás tirando manzanas? A ver si voy a estar pateando aquí el árbol Y no me vas a tirar una simple manzana Que le he dado 10 patadas ya Esto no tira nada, eh Dar una super patada, macho ¿Ah, qué tal lo largo? ¿Me quieres dar manzanas? ¡Hola, hola! ¿Cuántos han caído ahí? Ahí, ahí, ahí Ahora, ahora 8 del tirón 9 10 10 Me quedo sin bog No pasa nada Así soy yo Bueno, me voy No me entretengo más Vale, llevamos ya casi 40 minutos Así que yo creo que lo que vamos a hacer ahora Es vamos a poner el aparato Y mañana vemos lo que hay arriba Así Del tirón A lo loco Vamos a colocar el cacharrito del ascensor Y mañana vemos que podemos hacer con él Así A lo loco Por cierto Ay, que me muero ¿Cuánto queda? Vale, quedan un par de días todavía para la carrera Quedan un par de días para la carrera Necesito chip de silicio esos, eh Estoy canino, canino con eso Vale, el 4 Salta crack Instalamos los controles Y tenemos el ascensor completo Hecho y verdadero Oye, 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 oye Mira, nos van a hacer un spoiler De lo que nos vamos a encontrar Un pequeño spoiler, eh Vale, tengo que hablar con Arlo Tengo que construir una imprenta Cocinar un pescado que nunca Que va a subir a tope, ¿no? No se paran y eso O sea, esto ya es a tope Venga, os hago un pequeño spoiler Venga, mira, 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 mira Mira, 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 mira Pam Pedazo de edificio que hay ahí Y... Hasta ahí va la cosa Oh, mi vida Mira, hay un cofre Podré bajar por el otro lado Matar a los cangrejos Coger ese cofre Uf, uf Pero esto ya, esto ya Para el próximo día Así que espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Adiós, chao, chao